Amigos, nos encontramos en el poblado de San Luis Ollatlan y vean nada más, por acá tenemos los típicos vampiros que son los que se venden por acá y llegamos con el señor Oscar, el inventor de este sabroso coctel lo hacen aquí en San Luis Ollatlan, es camino a Mazamitla nos encontramos frente al agua de Chapala, el agua de Chapala está aquí a un lado de nosotros nomás que hay una barda, no nos deja ver vamos a ir a ver cómo es que hacen este coctel tan rico, tan sabroso el señor Oscar nos va a contar la historia de los vampiros dice que comenzó regalándolos, ¿verdad? si, es que, hace cuenta que aquí estaba una casa en la playa de San Luis y tenía alberca, y el amigo que la cuidaba nos decía nomás tenganme para pistear y botarla y la casa es de ustedes y tomábamos primero con coca, el tequila, con el escuerzo entonces yo empecé y dije, quiero hacerlo algo más agradable entonces le puse primero la sangrita dije ahí va, como que ya más o menos agarrando sabores el coctelito después le puse sal y limón y después al último le puse el toque de la naranja y fue cuando ya quedó yo cuando estaba aquí en mi negocio era una mesita así de madera chica con pepino y chica a un lado tenía a veces una una copa camaronera pero llena de vampiros con su roja de naranja y todo y llegaban los clientes y me decían, ¿qué es eso? le digo, es un vampiro me hagas probarlo le digo, sí se les tomaban uno, dos, tres no, no es nada era la... pues a todo el mundo lo conocíamos antes porque era muy poco el tráfico no había... se utilizaba mucho el transporte público que eran los camiones que iban hasta México mira que el carnal ya tiene su... su vampiro ¿qué onda carnal? ¿está rico o qué? muy bueno, muy bueno ¿sí? ¿recomiendas? ¿era la primera vez que vienes, brother? sí ¿sí? chingón ¿vas para Mazavitla o por dónde vas? ya, ya, de regreso de regreso excelente, ánimo dale y es una parada obligada, ¿no? llegar aquí que mucha gente está haciendo costumbre de llegar a... que sea, que siga siendo clásico oiga y desde qué año más o menos empezó o qué año... en qué año inventó este coctel ¿en qué año inventó este coctel? ¿en qué año inventó este coctel? ¿en qué año inventó este coctel? creo que en el 80 ¿en el 80? ¿entonces tiene más de 30 años ya? sí, pero lo que pasa es que... como te digo, no se vendían, o sea, antes de... eran cortesía de la casa después me decían, vende uno y empecé a venderlos pero en vasos de plástico y yo miraba que se la dejaba muy fácil y... en bolsita mejor en bolsita mejor, porque... la neta qué chida historia, eh qué chido güey, también preparan micheladas, eh también micheladas acá don Oscar nos va a mostrar la foto de cuando inició el negocio de los vampiros y de la fruta porque dice que anteriormente vendía pura fruta primero comencé con puro pepino puros pepinos y ya después fue... dica mi pepino este soy yo ¿esta foto es de aquí? sí, y esta era... esto era un jardín antes todo esto era un jardín todo esto era un jardín y ya se convirtió en todo el negocio, ¿no? no, qué bueno, qué bueno ya, ya la grabé ¿esa foto de qué año es? ¿aí te dice como del... ¿80? una foto del 80 y usted es el que está ahí yo también, sí ah, miren aquí está don Oscar en los años 80 cuando empezó con su negocio y cuando más o menos empezó en ese tiempo con el negocio de los vampiros qué chulada